Varios rumores aseguran que la relación de Kylie y Travis está atravesando por una crisis, pues la joven empresaria ha dejado de confiar en él tras acusarlo de infidelidad, por lo que el rapero teme que pueda dejarlo. Por eso hoy te presentamos, Travis Scott tiene miedo de que Kylie Jenner lo deje. Recientemente Kylie Jenner y Travis Scott vivieron momentos muy delicados luego de que el rapero fuera acusado de engañar a la estrella de Keeping Up With The Kardashians. Desde entonces Scott negó los reportes de infidelidad e hizo una visita técnica a casa de Kylie en medio de su gira Astroworld y tomó otras medidas importantes para demostrarle a su novia cuál confiable es, ya que no pierde la esperanza de que muy pronto puedan resolver estos conflictos y tener su final feliz junto a su pequeña Stormi. Travis se siente más enamorado de Kylie que nunca. Estar de gira lejos de Kylie y Stormi es como una tortura para él. No es perfecto, pero siente que ha estado muy comprometido y leal a Kylie, desde que se besaron por primera vez. Travis quiere casarse con Kylie y se sentiría desconsolado si ella decidiera dejarlo, declaró Hollywood Life. Aunque cabe mencionar que no los hemos visto juntos desde que surgieron las últimas informaciones, así que desconocemos si están enfadados o su relación sigue con normalidad. Sin embargo, fuentes reportan que cuando Travis está de gira le encanta estar conectado con Kylie. Él también trata de hacer FaceTime con Stormi todos los días y se comunica con Kylie todas las noches antes de acostarse. En cualquier caso, Scott envió un mensaje a sus fans y a su mujer el pasado miércoles de la manera más visual y millennial posible, con una sudadera con el estampado de su novia para ver un partido de los Rockers contra los Warriors en su lugar de origen, Houston, Texas. Esto podría ser una manera de callar los rumores o de demostrarle a su novia que solo tiene ojos para ella. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que realmente la relación de Kylie y Travis esté atravesando una crisis? Espero que este video te haya gustado. Y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.